¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Pues me encuentro nuevamente aquí donde tengo mis plantas. Y es porque quiero mostrarles un regalo que me dio Diego. ¡Vean! Me regaló unas tijeras para poda. Así están en el empaque. Nada más que no me aguanté las ganas y las abrí. ¡Vean! Ya están abiertas. Pero pues estoy muy contenta. La verdad yo no conocía sobre tijeras para podar. Yo solamente conocía las típicas grandotas que usan los jardineros. Pero últimamente había visto videos en YouTube de cómo cosechan los frutos. Así en distintos canales que se dedican a eso. Y veo que utilizaban unas tijeras pequeñas. Entonces yo decía yo quiero unas de esas. Y Diego me dijo, ¡Ah! Yo sé cuáles son. Te las voy a comprar. Y yo de repente llegó de su trabajo. Y me dijo, ¡Mira! Y me regaló estas hermosas tijeras. Entonces estoy muy feliz. Porque yo anteriormente les había mostrado que para cosechar mis chilitos. Estos de aquí. Pues, o le tuerces así con tu mano. Pero puedes lastimar la planta. Y bueno, no sabía si... Llámenme tonta, pero no sabía si utilizar las tijeras normales. Esas que utilizas para cortar papel. Eran las adecuadas para cosechar los chilitos. De aquí, en un video Diego me los... Bueno, es que aquí había más chilitos amarillos. Diego me ayudó a quitar los cuero con tijeras de papel. Porque todavía no tenía estas tijeras. Y bueno, para no pellizcar la planta arrancándole el fruto. Yo así. Y como les digo, no sabía si era buena idea utilizar las tijeras que se utilizan del papel. Pues, quería unas de estas. Entonces ya voy a poder podar a mis plantitas con mis nuevas tijeras. Lo que he aprendido que se tiene que podar son, por ejemplo, las hojitas amarillas. Que llegan a tener cualquier plantita que ya se esté marchitando. Entonces, en este video las voy a utilizar por primera vez. Déjenlas saco de su empaque. Vean, así son. Ya por fuera del empaque. Y por lo que veo tiene aquí un segurito. Ahí está. Se lo quitas y ya las puedes utilizar. Entonces, por ejemplo, esta hojita... Bueno, esta hojita está un poquito fea. Vamos a... ¿A qué tal? ¿Cortan? ¡Wow! Cortan súper bien. Pareciera que tienen un montón de filo. De hecho, voy a ver si se afilan o cómo es que se vuelven a utilizar. Como les digo, soy nueva en este tema. Y vamos a cortarle una hojita por aquí a la hierbabuena que la tiene bien fea. ¡Corta bien padre! Esta hierbabuena, por ejemplo, tiene bastantitas hojas amarillas. Desconozco por qué. Bueno, ahorita se las sigo cortando. Pero, a lo que venía. Lo que yo realmente quería mis tijeras para mostrarles en este video. Es porque les muestro que aquí mis fresitas ya están súper listas. Incluso esta yo siento que ya se está pasando. Y no quería maltratar mi planta. Entonces, quería utilizar mis tijeras especiales para poder cortar mis fresitas. Entonces, ha llegado el momento que tanto había esperado. Así es que ustedes van a ver cómo corto mis fresitas con mis tijeras nuevas. Es medio difícil poder sostener el celular con una mano y cortar mis fresitas con la otra. Así es que ya recargué el celular. Espero que se esté viendo bien. Pero ha llegado el momento de la verdad. ¡Uy! ¡Vean qué preciosura! Esta otra. ¡Vean qué hermosas están! Y finalmente esta. ¡Vean qué hermosas! ¡Vean qué hermosas! Y aquí están. Espero que mi plantita de fresas dé más. De hecho aquí le viene otra. Aquí le viene otra. Aquí también tiene otra florecita, vean. Y aquí también. También le vienen más hojitas. Entonces parece ser que le está gustando este clima. De hecho sé que las fresas son de clima frío y pues aquí ni se diga. Está fríisimo. Estas fresitas las va a comer Milly. Porque ya cada que las ve decía que si ya estaban listas y que si ya, que si ya. Entonces estas van a ser para Milly. Espero les gusten, espero que estén buenas. Ya después les contaré que tal estuvieron. Pero bueno. Estoy muy feliz con mis nuevas tijeras. Y pues a ver. Voy a adentrarme al mundo de sembrar y cosechar. A ver que tal me va. Y bueno pues espero que les haya gustado este video. Les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme por ahí. Y nos estaremos viendo para un próximo video. Bye. See you next time. Bye. Gracias por ver el video Gracias por ver el video